Continuamos en el Gobierno de la Mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y en este momento recibimos un invitado muy especial. Se trata del licenciado José Ignacio Paliza, quien es Ministro Administrativo de la Presidencia y también Presidente del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Ministro Paliza, bienvenido al Gobierno de la Mañana. Y amigos de todo este equipo del Gobierno de la Mañana, que siempre me han dado el mejor de los tratos, el mejor de los cuidados, y a quien agradezco la oportunidad que me han brindado a través de mi carrera política, en el que siempre he tenido un espacio donde intercambiar ideas, dar a conocer cómo pienso, y bueno, y ser parte un poco del debate nacional. A ustedes muchísimas gracias por recibirme en la mañana de hoy. Y un saludo afectuoso a don Álvaro, que por la razón misma de la pandemia, tengo mucho tiempo que no logro compartir y abrazar, pero que sé que está siempre atento y pendiente a los pasos que damos cada uno de nosotros, como un gran maestro, un gran padre, de alguna forma, directa o indirectamente, de muchos de nosotros. Así que, un abrazo a él. Adelante. Licenciado Paliza, bienvenido como siempre a este espacio, un espacio democrático, abierto, para los debates de las ideas, y nos gustaría, de entrada, sí, conocer los más recientes, y algo que ha impactado mucho a la sociedad. Hemos visto ya las declaraciones del presidente de la República, con el crimen horrendo ocurrido en Boca Chica, de esa joven, las palabras desgarradoras de su padre, y cuando lo vemos a él, cada uno de nosotros nos ponemos en su lugar, y nos gustaría conocer su opinión, su percepción sobre esta situación en que está viviendo la sociedad dominicana y que requiere de mucha orientación de liderazgo político y gubernamental en estos momentos. Creo que al igual que una gran parte del pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano, la noticia del pasado fin de semana me impactó de manera profunda, porque de alguna forma u otra uno se mira en ese espejo, se preocupa por su familia, por sus hijos. Veo a mi esposa, me puedo reflejar en mi esposa, que quizás un día por ahí, conduciendo ella y con mi hijo a bordo, pueda ser sujeto de un hecho como el que vivimos todos el pasado fin de semana, y no hay duda que es evidentemente impactante. Pero la Policía Nacional ha esperado demasiado tiempo para su reforma. La clase política dominicana no ha tenido toda la responsabilidad para con ella. no ha atendido una reforma pendiente que durante décadas, hace décadas, debió haberse hecho, porque la Policía Nacional tiene un daño estructural, un mal de origen, desde el momento mismo en el que se concibió que requiere de una transformación profunda y que es parte ya en sí de lo que somos los dominicanos, porque hemos tenido que convivir con esa realidad y con la forma en la que se ha percibido y ha actuado ella históricamente. Esa es una... la reforma a la policía debió haberse hecho hace demasiado tiempo. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI un destacamento no tenga comunicación con otro? ¿Cómo es posible que estemos buscando quizás al verdugo más buscado de República Dominicana y esté preso de un destacamento, pero nadie lo sepa, porque no tienen hoy ni tan siquiera una red de informática en el que cada una... en el que se interconecten entre ellas mismas, o un departamento en el mismo edificio se comunique con el otro? Por ejemplo, hace falta, o hacía falta en mucho tiempo que este proceso hiciera posible. Y tenemos que apoyar al presidente Abinader, que no lo van a cansar con el tema y que va a sacar la reforma. Ustedes pueden estar seguros, y el país puede estar seguro, que el presidente Abinader sacará esa reforma. Que conlleva y necesita también de recursos, porque evidentemente muchas de las cosas que hay que hacer requieren de un apoyo económico financiero importante y en el que debemos, bueno, entre muchas razones, inspirar a muchos jóvenes a que participen de los procesos que han de venir en la Policía Nacional y que pase un proceso similar al del Magisterio, guardando la distancia, en el que inicialmente no era mucha gente la que se sentía inspirada a participar del Magisterio, y hoy en todas las escuelas y universidades del país hay cientos y cientos de jóvenes llamados a ser maestros. Tiene que pasar lo mismo. Tiene que haber una bujía, que este proceso de reforma que inspira el presidente Abinader cuente con el apoyo tal de cada uno de nosotros que funcione o surja como una bujía inspiradora para que otros jóvenes, una nueva clase generacional, también se interese conformar parte de ese órgano y podamos cambiarlo de una vez y por todas. Tenemos, escúchame, en esa misma parte de la reforma policial, ministro, tenemos una estructura militar en la policía que es una aberración. Los policías no actúan en base a un procedimiento, actúan en base a orden jerárquica. En el marco de esa reforma se podría plantear la disolución de esa estructura militar y crear una estructura de policía, investigadores y una policía preventiva que permite entonces trabajar con el tema de la seguridad, la prevención del delito y el combate al delito mismo. Mire, por primera vez este tema se está tomando con una visión o una decisión vertical desde el Palacio Nacional para sacarlo adelante. Hay un grupo de hombres y mujeres del sector privado que en una comisión, vamos a decir, intersectorial o multisectorial, se ha designado y dedican largas jornadas de forma desinteresada cada semana, donde hay empresarios, comunicadores, hay expertos en la materia y se han contratado todos los asesores internacionales que con experiencias múltiples, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica y en países similares a la República Dominicana han llevado a cabo procesos como estos. Se va a transformar la policía, la intención, el esfuerzo que impulsa hoy el gobierno del presidente Abinader es para transformarla de tal manera que esa narrativa que usted ha descrito sea una evidentemente del pasado y tengamos una policía a la altura de la sociedad que hoy, en la que hoy vivimos. Pero claro, también obliga mucho a la sociedad porque la policía no es un cuerpo ajeno a ella y sus miembros no son sino dominicanos. Muchos de ellos que quizás tampoco han tenido la mejor suerte y han buscado en ese espacio una posibilidad de participación de ellos mismos con la sociedad. Esto es un esfuerzo que no solamente depende del gobierno, de la propia directiva de la policía, sino de cada uno de nosotros en la medida en la que nos involucremos y participemos en este proceso. Miren, una de las herramientas que se está en el proceso de diseño y de adquisición dentro de, por ejemplo, la plataforma tecnológica que he descrito es una, la habilitación para que la ciudadanía a través de una aplicación fácil y hasta con espacios de anonimato es temprano, ayer nos contamos tarde y estamos andando en el primer café y no hubo un mango esta mañana, estoy a dieta. Pero que por condición de anonimato puedan acompañar los procesos, denunciar, participar, poder comunicarla o poder transmitir cosas en las que han sido ellos testigos presenciales y tener una sociedad cada vez más participativa en estos temas, que pueda acompañar a esas comisiones a los involucrados y a la propia policía, a la propia Policía Nacional. Ministro. Tenemos que ciudadanizar la seguridad ciudadana. Hay un tema que desde hace mucho tiempo viene la ciudadanía del país reclamando que se le busque una solución, que es el tema del peaje sombra de la autopista del Nordeste. El presidente, en su discurso del 27 de febrero, calificó eso como una vergüenza y prometió una solución. Hoy tenemos la información de que se han presupuestado para el próximo año aproximadamente 4.652 millones de pesos para el peaje sombra. Más dinero que para educación, que para la mujer, que para deporte. No, que educación no. No, no, educación no. Para deporte, para la mujer, para trabajo. Eso es muchísimo dinero. Eso es muchísimo dinero. Pero la información que poseo... Como se le ordenó incluso al doctor Elkega Guerrero, un prominente jurista del país, formular un informe y hacer recomendaciones, a nosotros nos gustaría saber exactamente en qué va ese proceso, independientemente de la asignación que se está haciendo ahora. Mire, nosotros tenemos la obligación como gobierno de consignar las responsabilidades que como Estado hemos suscrito. Sin embargo, la información que poseo, que quisiera que fuera la justa para que no se comunicara o no se replicara la información que yo pueda dar, que no sea del todo precisa, es que desde entonces el gobierno dominicano no le ha vuelto a pagar esa compañía. ¿Desde? Desde aquel momento que el gobierno dominicano asumió una política de reforma, de reestructurar o de revisar ese contrato. Indica que está en un proceso de negociación. Sí, porque hay también que cuidar, ¿verdad?, en el mejor ejercicio en un mundo como el que vivimos hoy, en el que no estamos solos, de con mucha decisión y con mucha firmeza buscar las mejores formas para también generar un antes y un después en este tema. Pero la información que poseo es que desde entonces a esa empresa no se le ha vuelto a pagar. Señor presidente del principal partido del país, antes que nada, gracias por sus palabras en torno a este servidor y amigo. Usted acaba de dar una información sumamente importante de que a partir de ese momento en que el presidente tomó esa medida, no se le ha vuelto a pagar a esa empresa. ya eso de por sí es un paso de avance. Ministro, coincido con don Álvaro en que ya eso es un gran paso de avance. No obstante, hace ya un tiempo que el doctor Manuel Esquea Guerrero informó que entregó el informe, pero no hemos sabido en qué consiste ese informe. ¿Qué se puede dar a conocer? ¿Puede el país saber cuáles son los términos de ese informe? ¿Qué es lo que recomienda el doctor Esquea Guerrero? El país lo conocerá de forma clara y contundente. Descuiden, permitan que el gobierno dominicano y el presidente Abinader, como lo hizo público en una decisión también de Estado, pueda dar solución a este tema que como muy bien expresó Rosendo, no tiene lógica ni beneficio económico para el gobierno dominicano la forma en la que el equilibrio financiero de esa concesión se concibió originalmente. Cuando hablamos, ministro, de que no se le ha vuelto a pagar, ¿esto qué significa? ¿Se está acumulando? Ok, pero hasta que no lleguemos a una conclusión, a una negociación sobre este tema. Pero le pediré a los vinculados, a los funcionarios vinculados a este tema, que sean ellos los que con los niveles de detalles pudieran comentar o responder a su interrogante. Porque como no soy el funcionario directamente vinculado al tema, puedo cometer algún error. Y quiero ser por lo importante del tema y por la identificación que tiene el presidente Abinader con el tema, ser cuidadoso a los que expreso. La información que he dado es la que entiendo que está cierta. Puerto Plata, verdad, su ciudad natal, su provincia, natal, fue en un momento dado uno de los países más importantes del mundo en materia turística y el más notable del país. Después vinieron los problemas, lamentablemente, pero las informaciones que tenemos es que el turismo en Puerto Plata se está recuperando. ¿Cómo está esa situación? Mire, don Álvaro, es muy optimista las señales que manda, que emite Puerto Plata y el interés que ha ido captando de inversionistas internacionales y extranjeros. solamente para ponerlo en perspectiva, estamos a punto de inaugurar o de concluir los trabajos de inauguración de la segunda terminal de cruceros que tendrá Puerto Plata. Una inversión claro privada del sector privado de un grupo de mexicanos en una concesión que se hizo que hizo el gobierno dominicano, el gobierno pasado y que este gobierno ha honrado y que va a generar que en nuestras costas puedan arribar cerca de 700 mil nuevos turistas que unido ya a los 700 mil aproximadamente que recibe Amber Cove, la otra terminal en Maimón, no hay duda que va a generar dinámicas y sinergias nunca antes conocidas. A esto se le adjunta un sinnúmero de esfuerzos que el gobierno dominicano está haciendo sobre todo para desarrollar Punta Bergantín que es un conglomerado de terrenos gubernamentales del Banco Central de aproximadamente 10 millones de metros cuadrados donde en un proyecto mixto el gobierno dominicano también piensa y tiene la iniciativa de fomentar un nuevo desarrollo turístico. Esto con la carretera de Lamba que también es una APP que está en proceso en el proceso mismo de su estructuración nos hace a los puertoplateños y puertoplateñas entender que el futuro de nuestra provincia será una muy promisorio. Vamos también a saludar y dar la bienvenida con nosotros al viceministro administrativo y financiero Igor Rodríguez Durán a Ernesto Burnigal director de gabinete del Ministerio Administrativo de la Presidencia y a Claudio Martínez director de comunicaciones de este ministerio. Ministro y al hermano Máximo Manuel Pérez ah como no periodista de más larga data de este país batón incluido buenos días la información que tengo es que en el caso de la carretera acabo de contactar vía de forma electrónica algunos vinculados es que este gobierno en relación a la carretera de semana no hemos pagado sino las facturas del pasado nosotros no hemos pagado de del espacio de tiempo en el que nos ha tocado a nosotros dirigir la cosa pública ministro se ha presentado ya el proyecto de presupuesto general de ley y gastos públicos para el próximo año dos mil veintidós el propio ministro de hacienda jochi vicente se apersonó al congreso nacional para hacer entrega formal de la pieza dice que por donde anda la inversión anda el interés del gobierno y de los gobiernos de la pieza de la pieza de la pieza y de los de la pieza ya que ohi superullo de la pieza